Sí, durísimo, durísimo. Justamente estuve ahora en mi casa, miré el partido contra Flamengo. Es un equipo muy fuerte, uno de los mejores de Sudamérica, creería yo, desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos a tener que hacer nuestro juego. Lo bueno que tenemos todos estos días para trabajar, para llegar de la mejor manera. Y bueno, la verdad no queremos venirnos con las manos vacías de allá. ¿El partido es el más complicado de la llave, Billy? No, creo que todos son complicados. Estamos tomándolo de esa forma de ir paso a paso. Creo que dimos el primer buen paso en el primer partido contra River. Pero como te digo, queremos conseguir los resultados igual fuera de casa. Que creemos que van a ser necesarios porque va a ser el grupo muy parejo. Pero como te digo, estamos confiantes en nuestro juego, en lo que podemos hacer. Creo que estamos creciendo mucho en identidad de juego, en solidez en todas las líneas. Entonces creo que eso nos va a ayudar igual para rendir al alto nivel. ¿Lo estudiaste al delantero del club? Sí, hace goles por todos lados. Esperemos que no sea el caso en el partido contra nosotros. Esperemos estar atentos. Y bueno, cada uno va a hacer su trabajo. Todos defendemos, todos atacamos. Entonces el equipo se basa en eso, en esa solidaridad, como lo dije. Entonces creo que estamos formando un gran grupo que esperemos siga siendo reflejado con los resultados. Como te digo, estoy muy feliz por todo el rendimiento de todos mis compañeros. Por el compromiso que tenemos con esta camiseta, el apoyo y la solidaridad entre todos nosotros. Entonces creo que esa es la clave para los resultados que se nos están dando. ¿El Tigre está para el Maracanazo? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Vamos con la ilusión intacta, con mucha motivación, creyendo en nosotros. Creyendo que podemos traernos el resultado que queremos de allá. Entonces vamos a trabajar para eso. Obviamente no va a ser fácil. Fluminense es un gran equipo del continente. Entonces esperemos hacer nuestro trabajo y Dios quiera que tengamos un día iluminado.